Gracias al esfuerzo de los chocolateros, a la producción, a la empruntura, a la provincia desde ya, es muy valioso ese aporte para que esto salga de esta manera. Para FEBA, para la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y la Zona Endina, es una actividad manufacturera muy importante. Recordemos que hay ya 30 chocolaterías en Bariloche que emplean a 1.500 personas en forma directa y muchísimas más en forma indirecta. Entonces se ha convertido en unas actividades principales del movimiento económico de la ciudad. Eso es muy importante. Y bueno, esta fiesta que se viene consolidando año a año, como todas las que, como recién mencionaba el señor Intendente, todas las que venimos haciendo, va consolidando nuestro destino. Bueno, si abrimos un poquito, ya esta temporada tenemos, perdón, para Pascua tenemos una gran ocupación en todo el sector hotelero y naturalmente esto repercute en lo comercial. Así que estamos muy contentos. Nuevamente una fiesta está atraccionando al turismo, que es el objetivo final y es lo que nos propusimos cuando empezamos a darle fuerza a cada una de las fiestas. Así que, bueno, agradeciendo a todos esta promoción y vamos por una fiesta del chocolate con todo para poner a Bariloche más alto que nunca. Y después ya, sí, oficialmente, el jueves, arrancar con este Paseo del Chocolate que el año pasado, en esta versión reducida, se dio en el Centro Cívico, pero ahora que volvemos a la calle Mitre, es decir, un Paseo del Chocolate que arranca en Mitre a 600 y que llega hasta el Centro Cívico, donde también, como un juego con los chicos, le damos un pasaporte donde van haciendo actividades todas vinculadas al chocolate, no al arte con chocolate, catas ciegas, bueno, diferentes estaciones que van recorriendo y le vamos poniendo un sello para llegar a la Universidad del Chocolate y cada uno le lleva un diploma de licenciado al chocolate, un hilo conductor para que los chicos puedan tomar contacto con el producto, jugar, pasarla bien, guiar de color al evento. Esto va a durar jueves, viernes y sábado, va a ser por la tarde. El viernes 15, quizá uno de los puntos más volumétricos de la fiesta que es esta barra, la barra de chocolate más larga del mundo, este año vamos por un récord, 210 metros y 10 metros más de lo que hicimos en la última barra que fue en el 2019. Es muy difícil hacer la barra, es realmente muy desafiante. ¿Todo lo que no lo ponen en el tiempo? Bueno, le vamos a agregar más, pasa que nos pasamos de la esquina, no es tan fácil. Entonces, ahí hay más de, trabaja muy fuertemente la Escuela de Hotelería con los maestros chocolateros, de vuelta trabajando en esta base, donde trabajan más de 150 personas para trabajar con casi 1.500 kilos, 1.500 y 1.800 kilos de chocolate para poner en esa barra, con mucho color y muy lindo para ver y después poder disfrutar, por supuesto, del chocolate. Y en paralelo a todo esto, lo que nosotros llamamos el Festival Musical del Chocolate, que son shows pensados para los más chicos y para las familias, que son absolutamente gratuitos, que se van a dar en la Biblioteca Sarmiento, en el Teatro de la Baita y en algunos otros puntos de la ciudad, como para completar este paseo de la familia, o el viernes, o el sábado, o el jueves, o todos los días, donde puedan jugar, comer chocolate, ir a ver un show, y todo absolutamente gratuito.